Se, sin movimiento Oh, oh, oh Y tu perfume combina con el viento ¡Qué lindo! ¡Vámonos! ¡Solo! 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 Acercándonos Y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Se vuelve Me enloquece como un flow flow Ya está claro Como yo no reparo le dije claro Nega vamos al grano Me preparo se me pega el descaro Rápido como disparo Ella me amada Una madre mañana de la buena yo soy el mono Un niño se combina Tomando vino vino a los canterinos Su cuerpo sencillo es un fin camino Quieras cruzar de mi camino Quieres al sorprendemos el vino Tú eres la mami de mi destino Cuando se prende su torbellino Cuando se mueve el vino Hay algo que me gusta de ti Ese algo me encanta Siento que eres necesario Amar a mi Me vuelve el ojo Tu pelo Tu boca Tu piel Tu piel Tu cintura Me vuelve el ojo Tu pelo Tu boca Tu piel Tu cintura Seguimos acercándonos No 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 Seguimos acercándonos Disfrutándonos 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 Si nadie nos vea Disfrutándonos Disfrutándonos ¡Arriba! Arriba 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 Arriba